suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigos culés qué tal estamos voy a empezar este vídeo hablando del partido de ayer empate contra el valencia y obviamente es un mal resultado porque si gana el madrid hoy y mañana el girona pues ya podemos decir prácticamente adiós a esta liga vamos a escuchar lo que dijo yo canceló al finalizar el partido vamos a por ello y ya con el lateral del barça que además regresaba a la que también fue su casa me está ya yo qué tal buenas noches un punto que sabe a que como a nada un punto que sabe a nada creo que fuimos superiores tuvimos ocasiones para hacer uno dos tres cuatro goles claras y no lo hicimos y al final lo que queda es un punto que es era lo que no queríamos pero bueno la cosa se pone difícil la verdad en la liga pero hay que pelear hasta el final es lo que te puedo decir en una balanza que crees que que hoy os ha perjudicado más la falta de contundencia defensiva o la eficacia en la portería contraria bueno eso es un poco no sé pero creo que si hicimos las las ocasiones que tenemos creo que el resultado podría haber sido 234 no sé es la sensación que me quedo pero tengo que ver el partido en casa pero para nosotros es un mal resultado se ha visto además en la imagen del gol con con ese resultado a favor en ese momento no sé si la celebración de del propio yo pensando que qué peso me quitado encima no también de marcar ese tanto lo necesario que en ese momento bueno es como he dicho tenemos un equipo muy joven estamos en un momento estamos en un momento difícil el barça es un club que está acostumbrado a ganar es uno de los clubes más grandes del mundo y hay mucha presión es lo que es a mí me gusta personalmente la presión porque estoy acostumbrado a eso en mi vida personal y también en mi vida en mi vida deportiva me gusta pero estamos en un momento difícil y ahí hay que levantarnos porque el fútbol siempre te da la oportunidad de tenemos ya otro partido el miércoles contra el almería y sólo queda ganar los tres puntos es lo que hay pues el momento es muy difícil la verdad ese momento difícil esa presión quizá no sé si a ti por lo que ha dicho pero otros jugadores más jóvenes puede llegar a afectar mentalmente a crear un bloqueo bueno eso no te no te lo puedo decir pero yo yo cuando cuando tenía 20 años no pienso igual que hoy con 29 estoy mucho más maduro mucho más hombre no y hoy la presión a mí ya ya es diferente de hace 9 años o 10 años creo que es lo que va a pasar la vida es un aprendizaje creo que todos aprendemos y hoy aprendo también y bueno es lo que he dicho un punto que sabe a poco es lo que queda nadie se va a recordar que hicimos un buen partido sino sino el empate gracias aquí estamos viendo una vez más a yo canceló llevando la contraria a xavi nuestros problemas no son por causa de la presión y aquí lo deja muy claro el lateral portugués vamos a escuchar ahora lo que dijo xavi en la primera rueda de prensa después de finalizar el partido de ayer contra el calencia vamos a por ello si ya con el entrenador del barça después de este punto xavi la primera pregunta es justo crees el empate o crees que tu equipo ha merecido más en el partido de hoy bueno el fútbol al final cuando perdonas tanto pues pasan estas cosas no creo que hemos merecido sí claro la victoria hemos estado muy bien en el juego hemos hecho todo para ganar el partido creo que era se ha generado suficientes ocasiones y muy claras además nos vuelve a pasar lo mismo que la semana pasada con el tema de la efectividad no creo que tenemos que ser más mucho más contundentes sobre todo en el área rival son las ocasiones son muy claras como para no ganar el partido y creo que regalamos dos puntos porque el equipo ha hecho muy buen partido en el juego en la presión en generar ocasiones les hemos complicado mucho a valencia en su casa y nos llevamos un punto que nos deja muy insatisfechos precisamente por la contundencia defensiva iba a preguntarte xavi no sé si hoy tiendes más a hablar lo has dicho tú de la eficacia pero también se ha visto en ese en ese gol del valencia probablemente es algo que debe mejorar también más lo defensivo sí ahí es un error lógicamente pero yo creo que si tenemos que enfocar en algo es otra vez la efectividad son ocasiones clarísimas desde mi punto de vista no podemos perdonar este tipo de ocasiones no nos tenemos que exigir mucho más y mejorar mejorar no queda otra es un punto para nosotros insuficiente no era una final y teníamos el partido totalmente controlado era para hacer el 0-2 y prácticamente sentenciar el partido y es lo que haciendo un resumen de la temporada lo que nos está nos está faltando dos nombres propios el de balde como lo has visto que regresaba hoy al once titular y esa celebración con en la que se ha contenido joao no sé si ha sido porque en ese gol se ha quitado un peso de encima se ha parado a pensar o por qué o por qué ha sido no sé no me he fijado era un gol importante para el equipo valde ha estado bien el equipo ha jugado muy bien a fútbol creo que es lo que teníamos que hacer partido controlado dominado generando muchas ocasiones y pero cuando no terminas no tiras de eficacia pues pasan estas cosas y de balde como lo has visto bien un partido de balde será importante ya dije no había entrado en los últimos partidos pero hoy ha estado bien generando ocasiones hemos generado muchísimas como para para ganar el partido xavi la última cómo estás tú en esta semana extraña de esos resultados que no han acompañado y sobre todo te digo porque lo ha dicho de con la previa del partido te trasladó el mensaje le hemos preguntado por ti ha dicho que no renovaste más años porque no quisiste que absoluta confianza contigo bien estoy tranquilo estoy con la ilusión de siempre hoy decepcionado porque creo que era un partido para para ganar pero creo que vamos por buen camino insisto quiero quiero ser positivo aparte veo sensaciones muy buenas en el juego y vamos a mejorar gracias gracias yo de verdad es que no paro de flipar con xavi perdemos o empatamos y él siempre con lo mismo hemos merecido ganar hemos hecho un gran partido vamos en el buen camino no sé qué no sé cuál en tres partidos llevamos dos derrotas y un empate y este hombre nos sigue vendiendo la moto y lo peor de todo esto es que mañana nos puede tocar el inter de milán o el psg en octavos de champions y luego dice no tenemos efectividad vamos a ver cómo vamos a tener efectividad si no dominamos ningún estilo no dominamos el bloque bajo no dominamos el bloque alto no dominamos el contragolpe no tenemos ningún estilo de juego y sólo dependemos de nuestras individualidades y cuando nuestras individualidades fallan como están fallando ahora mismo pues obviamente no va a haber goles pero ojo esto no es todo lo peor es lo que viene ahora mismo atención bombazo de última hora se confirma el escándalo mundial tres cracks del barça le están haciendo la cama a xavi una fuente deportiva muy importante acaba de asegurar que tres jugadores del barça tres pesos pesados le están haciendo la cama a xavi no confían en él no les gusta y le quieren fuera esos tres cracks son robert levandowski y el caigún dogan y rafinha sinceramente viendo rendimiento de estos jugadores y lo que hacen en el campo yo esta información me la creo esto no pinta nada bien estaremos atentos a los acontecimientos esto ha sido todo por hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a levantar esto y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos